Y ahora llegó el rico sabrosito con albino, el dragón de los teclados Me baño o no me baño, me puede hacer daño Me baño o no me baño, si me baño, me puede hacer daño Es que el agua está venerada, el aire de la patada, el estupago se me ha cagado El pavo se me ha cagado, si no hay toalla yo no me baño Me aguanto pa'l otro año, pues como yo me seco a él, mojado yo me enfermaré Me baño o no me baño, me puede hacer daño Me baño o no me baño, me puede hacer daño Rosa Rosa, pura vida maravillosa Me baño o no me baño, me puede hacer daño Me baño o no me baño, si me baño, me puede hacer daño El aire de la patada, el estupago se me ha cagado El pavo se me ha cagado, si no hay toalla yo no me baño Me aguanto pa'l otro año, pues como yo me seco a él, mojado yo me enfermaré Me baño o no me baño, si me baño, me puede hacer daño Me baño o no me baño, si me baño, me puede hacer daño Rosa Rosa, una vida maravillosa Tiene que Música 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 Y como siempre, el sabor de galvina de razón de los teclados Música 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 Y así me voy, las anugas son mi grande